...ha dado una buena lección a Whisper. ¿Cómo está nuestro cuerpo? De modo que así son los héroes. El chico se hizo pronto con las habilidades, pero siempre había más que aprender. Durante años el gremio fue su hogar, su escuela y su vida. Pero con el paso del tiempo, sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior. La vida que había perdido, la familia que le había sido arrebatada. Al fin, solo quedaba el último día de pruebas. Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje. Recibiría su sello del gremio y sería libre para forjar su propio destino. Llegaría a ser un héroe. Antes de que os graduéis, hay una última prueba que tendréis que superar. Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os desvelará la prueba. Suerte. ¿Qué hacéis por aquí, muchacho? ¡Buena puntería! Ya estáis haciendo una prueba. Terminadla antes. Supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final. Es fácil. Debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendiz. Empezaremos con la espada. Golpeadme, si podéis. ¡Un buen golpe! ¡Vamos! ¡Vamos, luchad conmigo! Muy bien. Ahora, disparadme con vuestro arco. No os acerquéis demasiado. Estáis mejorando. ¡Bien! ¡Sois rápido! ¡Estáis mejorando! Bien, sois rápido Estupendo Para terminar, lanzadme un relámpago Ya basta Sí, impresionante para un novato Descubriréis que los combates reales son más letales Pero pasasteis la prueba final Y estáis listos para recibir vuestro sello del gremio De manos del maestro del gremio Bien, llegó el día, muchacho Recuerdo aquella noche que llegasteis aquí Y miraos ahora La fe de Meis en vos será justificada Ahora venid La ceremonia de graduación se celebrará en la Cámara del Destino La parte más antigua del gremio Que se acerquen los aprendices Durante muchos años os habéis esforzado por haceros acreedores del título de héroe Hoy termina ese aprendizaje y saldréis al mundo a realizar grandes hazañas Hazañas que os permitirán ganaros la gratitud de miles O infundir miedo en sus corazones Corren tiempos oscuros Las sombras de albión se agitan Y soplan vientos extraños Vuestras decisiones Tanto se os llevan por la senda del bien como la del mal Cambiarán la faz del mundo Tomad vuestros sellos del gremio Y aventuraos como héroes Es hora de que nos dejéis, muchacho Pero seguís formando parte del gremio Sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de albión desee que hagan los héroes Y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades Solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace Y ya está ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Poco más os puedo enseñar, pero siempre estaré por aquí para ofreceros orientación. Y vuestro sello del gremio me permitirá en todo momento comunicarme con vos. También veréis que parpadea cuando tengáis suficiente experiencia que gastar. Os he entregado unos suministros básicos. De momento os bastará con eso. Tenéis todo un mundo por explorar. ¿Pasa algo? Id al gremio a por más encargos. ¿Qué están haciendo? ¡Persigue pollos! ¡Gracias! 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 Si, no te parten. ¡Sue salón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Te salón! ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? Un héroe, ya veo. No, 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 no. Un héroe, ya veo. 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 Un héroe, ya veo.